que tal amigos y amigas de nuevo con ustedes víctor garcía con otro nuevo vídeo este vídeo lo grabé en san juan iscoy con un drone y comparto con ustedes un poquito de la información de este municipio san juan iscoy el paraíso escondido también conocido como la tierra de las manzanas es un municipio del departamento de huetenango de la región noroccidente de la república de guatemala su idioma oficial es el campo al el municipio tiene en 2022 una población aproximadamente 31.08 habitantes según el censo de la población del año 2018 una densidad de 139 personas por kilómetros cuadrados existe una población superior de gente de la raza indígena representando el 95.6 por ciento de la población total los principales etnias son el campo al con el 75 por ciento mam con el 21 por ciento y acateco que representa al 4 por ciento de la población indígena y el 5 por ciento de la población de municipios y ladinos san juan iscoy tiene una extensión territorial de 224 kilómetros se encuentra a una distancia de 64 kilómetros de la cabecera departamental huetenango está rodeado por municipios del departamento de huetenango excepto al oeste en donde también colinda con nevaja municipio del departamento de kiché al norte con san pedro soloma san miguelacatán es ante un año sur chantla huetenango este san miguelacatán y nevaja municipio del departamento de kiché al oeste todos santos kuchimátán y concepción huestia sus fiestas patronales san juan bautista y san juan sacanés acopem Gracias por ver el video 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 Te despido de ustedes Su amigo de siempre Víctor García Víctor García Víctor García